Me han preguntado qué hacer para enfrentar el irrespeto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al querer obligarnos a aprobar el matrimonio homosexual y el cambio en la identidad de género. La respuesta es clara, ya más de un millón de personas marchamos el 3 de diciembre para evidenciar que estamos en contra de estos temas. Hemos manifestado en contra de esa intromisión de parte de estos organismos, Corte Interamericana y Comisión Interamericana que pertenecen a la OEA y la ONU, en la manera de legislar de los países. Este primero de abril se deciden muchas cosas, pero sobre todo defender lo que ha hecho grande a esta bella patria, nuestra familia. Votar por Fabrizio Alvarado es votar por la familia. Desde nuestros inicios, el Partido Acción Ciudadana ha aplicado la paridad de género en sus diputaciones. Convencido de la necesidad de una democracia paritaria, es que te invitamos a participar e inscribir tu nombre como precandidata para ser diputada por el Partido Acción Ciudadana. Yo creo en un Estado laico. Yo en que todos merecemos una vejez digna. Yo creo en nosotros, una generación que no se rige por la edad, sino por una manera distinta de pensar. Soy Carlos Alvarado y creo en la generación que va a transformar a Costa Rica. Carlos Alvarado, presidente.